Muy contentos porque ya vieron ustedes la categoría de los artistas que vamos a tener, que nos eligieron, que los elegimos, que podemos brindarle este año a todos nuestros vecinos espectáculos de calidad, que puedan estar contenidos dentro de este ámbito cultural, nuestros vecinos no tengan que ir a Capital o a otro distrito a disfrutar del arte de estos artistas. Es importante para nosotros y agradecerle por supuesto a todos los vecinos porque esto lo podemos hacer con el pago de las tasas que ellos hacen mensualmente. Nosotros podemos traer estos espectáculos. La gestión de Luis Andriotti me parece que marca lo que un intendente debe hacer. El intendente que invierte en cultura está demostrando que está haciendo una gestión muy buena. Yo te puedo asegurar que recorro el país y hay muy pocos lugares, lamentablemente, que hacen todo el trabajo en deporte y en cultura como en San Fernando. Ya hemos experimentado, tuvimos la posibilidad y el privilegio de estar aquí en esta sala que es bellísima cuando fue hace dos años atrás. Así que ahora que estemos nuevamente en esta nueva programación del año 2016, así que estamos nuevamente felices. O sea, ojalá todos los municipios puedan tener más de una sala para poder también ofrecerle a la vecindad cultura, espectáculos, diversión. La gente tiene ganas de venir a ver espectáculos, es mover todo el público de este municipio. La verdad que es divino y que los espacios culturales tengan tanto cuidado porque la verdad que Mariano hace un laburo divino con el lugar. Así que estoy súper contenta y contenta de encontrarme con pares. Es hermoso trabajar en esta sala. Bueno, recibí la propuesta de estar presente en la Escuela Municipal de Teatro, que para mí es muy importante. Yo hace muchos años que doy clases y, bueno, acercarme a la gente de San Fernando. Ya me acerqué con mis espectáculos a trabajar, trabajando como actor, pero, digamos, acercarme, digamos, con la enseñanza, para mí es muy importante y muy movilizador. La sala es preciosa, es una sala que tiene todo. Bueno, vimos el video de la transformación y sigue creciendo. Es una sala que sigue creciendo y que presenta espectáculos de primer nivel y eso está buenísimo. La verdad que muy contentos por la programación y muy contentos porque la verdad que se ha formado un equipo de trabajo en este teatro muy importante. Vamos a tener unos profesores que hoy estuvieron acá presentándose. Bueno, ojalá que salgan buenos actores, que desde el municipio podamos brindarle la contención que necesitan para que puedan terminar sus estudios y expresarse de la mejor manera. Eso es lo que queremos en el municipio, tratar de que cada vecino esté contenido desde el municipio.